Se ve que está grabando. Aquí hay una maní, más o menos de 5 libritas, muy bueno. Vamos a soltarlo. Ahora no deja el bici y vuelve a picar. Bien decía este que ahí estaba, todo lo que le tiramos ahí y salió. Venga, mándemelo para este lado que yo tengo una varilla acá. Ahí va a ir pues. Chau pescao pues. Chau chau.